La víctima fue acorralada por los malvivientes, quienes en medio de amenazas le sacaron la cartera y el teléfono celular. Sin embargo, el asalto ocurrió justo frente a una cámara de vigilancia que ha captado totalmente la acción delictiva de los tres jóvenes. Las imágenes fueron viralizadas en las redes sociales y permitieron identificar rápidamente a los opuestos autores. Esto se vio gracias a que la ciudadanía había viralizado un video del circuito de rato en el momento en que una chica fue víctima del robo grabado. Justamente ahora el personal nuevamente aprehendió al tercer autor, supuesto autor del hecho, ahora que se trata de Mario Manuel Cumbay Jiménez. Hay un menor también, ¿verdad? Así mismo, el menor ya por disposición del Ministerio Público fue entregado bajo auta a sus padres, pero los antecedentes se le han remitido al juzgado de la niñez y la adolescencia. ¿A los tres ya les tiene entonces comisario? Así mismo, ya los tres, este último que ahora mismo está haciendo el procedimiento, se trata Aldo Pastor Ayala Osuna, paraguayo mayor de edad que es de domicilio, hasta la jurisdicción del limpio. ¿Y hicieron comisario por lo que se ve? Por lo menos a las jóvenes le sacaron la mochila, ellos estando a pie. Así mismo, en el circuito cerrado se ve que autuaron a pie, pero tenemos varias denuncias en donde fueron reconocidos plenamente por las víctimas, pero ya en motocicleta. Entre los 13 detenidos se encontraba un adolescente de 17 años, quien por ser menor de edad fue entregado a sus familiares. Aún así está incluido en la investigación que fue abierta en la fiscalía por robo agravado.